¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén felices! ¡No! Y hoy va a ser nuestra tienda de juguetes. Y esa va a ser vos. ¡No! Yo lo quiero jugar. Pero cuando usted esté distraída, yo lo agarro y se la grabo así a usted, ¿sí? Es mejor que yo lo agarre porque no puede... ¡Mira, está grabando! Lo siento por hacer lo que yo quería hacer. Mi teléfono fue, no sé. Creo que está un poquito malo, pues. Y es hoy nuestra tienda de Barbie y vamos a hacer esto. ¡Muestra, muestra, miren! Vamos a hacer... Este va a ser nuestro bolso con que vamos a hacer todo esto. Todo esto, ¿ven? Pues no importa que estemos las cosas. Bueno, es que... ¡Uy! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Estén... ¡Shh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene, dame, dame, dame! ¡Viene! 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 Bueno, bueno amiguitos Por aquí estamos enseñando Todas las cosas que tenemos aquí Pero nada más solo aquí Porque esta es la casa de mi tío Y nada más estamos arreglando cosas Pues antes de empezar Les queremos decir unas cosas A los fans que ven este show A los fans que ven este show Algunos no les gustan Y algunos no les gustan Y por eso les dan malos likes No sabemos si a ustedes les gustan No sabemos si a ustedes les gustan amiguitos Esto va a tener muy pocas compras Pero bueno para no hablar mucho Vamos a comenzar Vamos a comenzar Nada más comenzamos en una En dos y en tres ya Bueno, bueno Bueno No, no, no Dame, pásamelo aquí Pásamelo aquí Nada más aquí Bueno chicos Ya estamos empezando a hacer las cosas Venga ya viene mi primer Pues cliente Vamos a ver que quiere Porque bueno Vamos a ver que quiere Cliente que quiere Esperen Así, agárrenlo así Así, agárrenlo así ¿Qué quiere cliente? Buenas Vengo a comprarte Compra así Como que tiene frutas, vasos, chile fresco Cosas así Si tenemos nada más Pase por aquí Y vea lo que tenemos Gracias Pues ¿Puede dejar mi bolsa? Sí Puede dejar su bolsa Voy a comprar Siempre No lo puedes escuchar Es nada más de los amiguitos y yo Siempre ellos Ella es la que hace Es comprar Pues deja la bolsa y la deja ahí Es una señora Y esto no Vayan allá atrás y me traigo una bolsa negra Que yo tengo allá Ya la busco Por aquí Vengan por aquí, Gaby Yo quiero ir también Vamos Nuestra objección Pues hacer nuevas cosas Bueno, voy a pagarle a ese cliente Que me abre Oye Cliente ¿Qué necesitas para comprar? Ya compré Ah, muy bien Entonces No, no, si van a ver Si van a verme Tienen que ver esto Miren Miren, miren, miren Que me agarre la señora Pues vean Lo que vamos a hacer Es pagarle Vean cómo lo pago Pasan por aquí Esto Y lo pasan aquí A ver Es que una cosa está pagando Haciendo mucho Pero Lo pagamos aquí Lo ponemos aquí Y entonces Hagamos las demás cosas Lo pagamos así Quiero que esto Lo pagamos así Vean Lo pagamos así Aquí Y lo vamos pasando Aquí Lo pagamos Y vamos pasando Aquí Vamos pagando Y vamos pasando Pues Ahora hay que echarlos En una bolsita De estas De estas De estas Vean cómo Los voy echando Vayan echando Poco a poco Como las del súper Estos dos Y este envase Entonces Se lo damos A la señora Además Se lo damos A la señora Oye Oye lo voy a echarlo Aquí Vean a la señora Hay que echarlo ahí Muchacha Muchacha Señora Hay que pagarla La muchacha Ah bueno Gracias Vean cómo Lo voy a meter aquí Vean Ay lo siento Ya Esperen chicos Muy bien Le va a darle 50 colones ¿Están llamando o me? Listo Pues Ya tenemos Casi Todo listo Pues Ahorita voy a Comenzar yo Como yo soy Hay que cerrar Esto ¿No puedo cerrarlo? Bueno es porque Tenemos Tienen que hacer Cosas aquí Lo ponen Y si quieran Compran Pues miren La grabación Será En ella y yo Pues vean Vamos ahora Después que Ella compre Dejamos las compras Aquí Y ahora La señora Va a comprar Otras cosas Así es hecho Nada más No es que Cuando terminamos Es que tenemos que hacer El ensayo Tropical Vamos a ver Si los La podemos hacer Porque ahorita Tenemos que terminar El show Pero Chicos Miren esto Uy perdón Esto Es una olla Y esto es un Chile Esto es un Banano Esto es Una manzana Que trae así Y esto es un Vaso Y oigan Como suena Usted Lo hace Si Se rompió Esto Lo vuelve a hacer Así Chicos 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 Y miren Les voy a tratar De decir Una gran cosa Después que Terminamos De comprar Todas las cosas Que tenemos Aquí Vean Por allá Vean Por allá Bueno Después que Terminamos Todas esas compras Comenzamos A jugar Ese reto Y después Comenzamos A jugar Voy a ver Si los gatos El reto No se Cuál Va a ser Lo voy a ir Justo Quita Esto es un Gatito 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 Bueno 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 Son las caras Que a los gatos No les gusta A las gatos Vuelve esta bola Vean Vamos a hacer El reto De que Después Tenemos que pagar Esta bola Jugamos un rato Ahí Y después Jugamos a otra cosa Cuando terminemos ¿Ok? Bueno Chicos Esto Seguro Que Les encanta Bueno Oiga a la maestra Oiga a la maestra Hablando Oiga a la maestra Hablando Ella 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 Chicos Ella 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 Pone A recoger Basura Chicas Ay Ay Chicas Pues bueno Dígale a ti O que vaya a pegar Dos pipas Dos pipas Venga Venga Chicos Venga Dios Ella Dice Que Venga Que Venga A coger Dos pipas Sí Ok Vean Chicos Este es un espejo Venga 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 Chicos Venga Venga Chicos A ver si blanca Venga Chicos Venga 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 Chicos Venga 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 Mandona Ya 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 Dice Que ¿Qué quieres? Que Que Madona Mira Gaby Mira Gaby Te voy a guir De la cabeza Gaby A ver Bueno Chicos Bueno Chicos Bueno Chicos Bueno Chicos La Mandona Este Gaby Chicos Comenzamos El reto Ya Pues Vamos 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 Muy bien Vamos a esto Vamos a esto Muy bien Vamos 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 Venga Vamos Ahora tenemos que jugar un poco con la bola Los Ahora tenemos que jugar un poco con la bola No No Ellos chicos Se tienen que ver a mí Espérenlo Vamos Chicos Vamos 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 Chicos Vamos Aquí está la mandona de la Gaby Vamos Chicas Vamos Así Muy bien Chicos Mi amor Aquí estoy viendo la mandona de la Gaby ¿Quién quiere pipas? ¿Quién quiere pipas? Yo 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 Vamos Vamos Pon esos zapatos Persíganlo a Luis Yo no puedo ponerme los zapatos Es aquí Ay Ay ¿Por este lado amor? Por la ventana de la cocina Luis No ¿Quién amor? ¿Quién amor? ¿Quién amor? No ¿Qué? No 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 Bueno chicos, aquí vamos a un lugar Allá está la vecina Allá está el árbol de pipa Chicos, no nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta Este es el árbol de manzana y este de pipa Uy, qué miedo Que caigan encima Uy, yo me alejo No, usted no, Gaby Usted no suba Qué miedo Venga, venga, mire, mire Es que mi tío está bajando las pipas Véanlo allá Uy, una Esa es la primera pipa La segunda, niña Esta pipa es tuya Ya se me reventó Esta es la primera pipa Y los primeros Perdón chicos, este se fue muy feo Este video está muy feo No, mi zapato De terguitas Venga, traigan las pipas No, mi zapato Qué montón de pipa Qué montón de pipa ¿Quieres que te la arregle? No, no se va a poder arreglar Bueno chicos, lo siento por tardar tanto tiempo Venga, ahora sí vamos a comenzar el reto Muy bien Bueno, no importa porque ¿Cuál va a ser el reto? Pues el de las bolas El de las bolas Amar pipas Venga Ahora vamos a comenzar el reto Venga, deja a los amiguitos aquí Para que nos vean bien Venga, vamos a empezar Venga, vamos a empezar Venga, vamos a empezar ¡Gracias!